Música Varias hectáreas de cactus, trupillos, guamachos y otras especies están siendo deforestadas a la entrada del corregimiento de Huacoche bajo la mirada ciega del inspector rural y el consejo comunitario. Hablaremos con ellos para ver qué respuesta nos dan. Miembros del consejo comunitario, los cardonales del corregimiento de Huacoche denunciaron la tala indiscriminada de cactus, tunas y trupillos a la que está sometido el corregimiento por personas que pretenden encerrar lotes para su posterior comercialización. La sensibilización de la gente es lo que hace parte de nuestra cultura y además esto hace parte del medio ambiente que es de nuestra región y tenemos que cuidarlo. Los huacocheros dicen que lo más triste de todo esto es que sus propios paisanos están orquestando el tema de las invasiones y encerramientos de lotes, acabando con la barrera natural del corregimiento lo que además de afear al entorno de la comunidad y acabar con el ecosistema los deja sin la posibilidad de crecer como comunidad afrodescendiente por lo que en la actualidad están siendo reconocidos. Aquí en ningún momento se está regalando lotes, estamos más bien preservando lo que tenemos, es una tarea árdua del Consejo Comunitario, del Comité de Planeación de este, más bien estamos pendientes de comprar terreno de lo que teníamos ancestralmente para recuperarlo. Por su parte el inspector rural de Huacoche, Tomás Cujia Banegas, dijo que las entidades encargadas del medio ambiente y de regir el tema de las tierras tienen pleno conocimiento de este problema que lleva por lo menos los tres últimos años en esta comunidad y que hasta el momento se han pronunciado, pero sin eco ante los colonizadores que continúa haciendo daño para obtener beneficios particulares. El INCODER al final reconoció que es ella. Ella inició una visita, primero vino el procurador Agario, encontró que hay unos ocupantes, les informaron lo que tenían que hacer, que no podían seguir ahí. Mientras tanto los iban a tener como ocupantes. Los huacoyeros están a la espera que entidades como la Secretaría de Gobierno Municipal, INCODER y CORPOSESAR solucionen de una vez por todas este inconveniente y de paso les sean devueltas sus sabanas comunales. Algunos habitantes del corregimiento de Huacoche denunciaron a RPT Noticias la tala de estos cactus naturales que existen a la entrada del corregimiento de Huacoche, pero también dicen que debe haber una autoridad competente la que regule la entrega de lotes y demás para los habitantes de esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!